Me había dejado el fin de semana, concretamente el sábado, para preparar un monográfico, un vídeo concreto, sobre las últimas declaraciones neuróticas de Emmanuel Macron, casi llamando el mundo a la guerra, después recogiendo cable, pero dejando entrever unas intenciones bastante claras hacia la entrada de un posible conflicto bélico, la respuesta de Putin, precisamente, en un momento en el que Putin acababa de ganar las elecciones en Rusia y ser renovado hasta 2030, si no me equivoco, cuando los hechos han precipitado, y fíjate, un atentado terrorista en Moscú, que en la fecha actual, en los momentos actuales, por lo que me están llegando los datos, ha producido unos 60 muertos asesinados y no sé cuántos heridos, centenas de heridos en un concierto en Moscú. Lejos de analizar la autoría y las consecuencias para las que dejaré otro vídeo, en este vídeo vamos a analizar las curiosas reacciones de los líderes internacionales a este acontecimiento, a este atentado que ha sido calificado como terrorista, que un modus, y que tiene un modus operandi muy similar en un concerto de música, lo que ocurrió también en Israel, y que podría ser utilizado para los distintos mandatarios del mundo con fines muy concretos. Entonces, vamos a ver, en este vídeo vas a ver, vas a descubrir cuál ha sido la reacción de una serie de mandatarios a nivel español y a nivel mundial, que nos deja muy claro el mapa de cómo está dividido el mundo actualmente, de quiénes son los verdaderos manipuladores, y sobre todo, ojo, ojo con aquellos que todavía no se han pronunciado, porque al final del vídeo te diré por qué todavía no se han pronunciado, y por qué es tan peligroso que todavía no lo hayan hecho. Venga, vamos con el vídeo. Así es, lo que vamos a hacer es entrar en la red X y vamos a analizar un poquito las reacciones desde las cuentas de X. Desconozco las reacciones desde otro tipo de medios de prensa, comunicados que hayan divulgado. Normalmente, los políticos suelen utilizar su perfil de Twitter para la cosa que más les interesa, entonces me he ido a las reacciones más personales, más que analizar lo que pueden haber sido los comunicados oficiales de los gobiernos o de los gabinetes de prensa en general de esas personas. Me he querido ir a las personas. Entonces, vamos a analizar primero algunos políticos españoles. Vamos a ver primero todos los políticos que podemos englobar dentro de lo que es el relato de la Agenda 2030, y después veremos los que están en el polo contrario a la Agenda 2030, y dentro de los dos polos analizaremos aquellos españoles, aquellos mandatarios españoles y después los mandatarios internacionales. La verdad que va a ser muy curioso y te vas a sorprender mucho de algunas reacciones o algunas faltas de reacción. Mira, de partida tenemos aquí a Pedro Sánchez. En Twitter de Pedro Sánchez, 1,8 millones de seguidores, muy bien. Hace 17 horas, Feijón no tiene excusa, debe pedir la dimisión de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Manda huevos. Increíble. Hoy España, Slovenia, Irlanda y Malta nos hemos comprometido a reconocer el Estado palestino. Muy bien. Hace 19 horas, rueda de prensa, tal, y no hay mucho más. 22 de marzo, ¿vale? Estamos hablando de que Pedro Sánchez no ha dicho nada sobre los atentados, no ha condenado nada. ¿Alberto Núñez Feijó habrá hecho algo diferente? Pues vamos a verlo. Núñez Feijó, lo que me sorprende es que Núñez Feijó ni siquiera tiene la cuenta, como se dice, autenticada. Quienes han perdido las elecciones han acabado perdiendo la dignidad. Bien. Muchas gracias, Javier de Andrés, por invitarme a la presentación de tu libro. Hace 14 horas. 17 horas. Es increíble que el gobierno del PNV no tuviera consejería de industria. Los síntomas del estancamiento son preocupantes. Hace 18 horas los fondos europeos. Hace 18 horas ya todavía no habían ocurrido los atentados. Así que Núñez Feijó tampoco dice nada. Y Holanda Díaz. Hace 11 horas. Todo nuestro apoyo y condolencias a las familias y seres queridos de los fallecidos en los atentados de Moscú. Y nuestra solidaridad con el pueblo ruso. Deben investigarse hasta el final las responsabilidades. El terrorismo no tiene cabida en nuestras sociedades. Bueno, Yolanda Díaz sí que se ha pronunciado. Se ha pronunciado con una condolencia hacia el pueblo ruso. Que es como debe de ser. Un comunicado. Oye, Yolanda Díaz creo que es lo más certero que ha hecho desde que inició el año con este comunicado. Desde mi punto de vista, el comportamiento quizás más coherente y congruente con los acontecimientos. Y en un periodo en el que estamos viendo a Yolanda Díaz dar unas desbandadas. Tengo un vídeo preparado sobre las últimas declaraciones donde no es capaz siquiera de articular un discurso con sensatez. Y bueno, aquí, no sé si ella o su también de teleprensa ha conseguido enlazar un comunicado sencillo, pero también bastante eficaz. Yone Belarra. Vale, esto es un post fijado. Por tanto, saltamos. Yone Belarra aquí. Toda nuestra solidaridad con las víctimas de los atentados terroristas de Moscú y sus familiares. La lógica de guerra entre potencia no debería insensibilizarnos ante esta terrible violencia. Es más urgente que nunca levantar la bandera de la paz y puentes entre los pueblos. Muy bien, también un... Yone Belarra, un aplauso se merece de mi parte. De momento, mira, Yolanda Díaz y Yone Belarra, que he criticado muchas veces. De momento, más cuerdas con esto. Irene Montero. Reposteó día de la discriminación racial. O en contra, será de la discriminación racial. Irene Montero, candidata a las elecciones europeas. No ha dicho nada. ¿Y por qué no ha dicho nada? Porque, bueno, claro, va a Europa. Y cuidado con Europa. Porque el mainstream europeo es muy concreto. Lo vamos a ver a través de Emmanuel Macron y de Ursula von der Leyen. Emmanuel Macron. 21 de marzo. Ensayo de cine. Sobre Mitterrand. Vale, nada. 21 de marzo. No hay nada dicho por Emmanuel Macron. Tanto caldeando los ambientes, Macron, con declaraciones tan irresponsables, tan fuera de lugar, desde mi punto de vista, tan belicistas. Y fíjate. Vamos a ver Ursula von der Leyen. Ursula. ¿Qué es lo que nos dice Ursula sobre los atentados? Hace 19 horas. El último post. We're acting at European level to address the concerns of our farmers. Nada. Sobre los agricultores. Conferencia de prensa del 21 de marzo. Von der Leyen. Silencio absoluto. Josep Borrell. Otro belicista. Todos con Ucrania. Vamos a ver qué dice Josep Borrell. Un hace 15 horas sobre Gaza. Y nada más. Todo en inglés. No dice nada. Sí. Rusia continuando los ataques contra la población ucraniana. Nada. Volodymyr Zelensky. Entiendo yo que este es su cuenta autenticada. Bueno, tiene otra cosa que pensar Zelensky, sino sobre su propia población. Es entendible que no diga nada. Joe Biden. Joe Biden hace 7 horas. Jugando al golf. Y bueno, dando casi las condolencias a la princesa de Gales. A Kate Middleton. Ya sabrás. Ha hecho público que está en un proceso de cáncer. Bastante grave. Ya ha tenido una operación. Y por eso había desaparecido de la escena. Pero bueno, nada. Vamos a ver. Hasta ahora hemos visto todos los políticos asociados a la gente. Agenda 2030. Los españoles y los internacionales. Vamos a ver ahora los que están en contra de la Agenda 2030. Santiago Abascal. Tiene un post fijado. Saltamos este. Hace 15 minutos. Otra vez. El horror del terrorismo cruel y cobarde. Esta vez en Moscú. Nuestra solidaridad con las víctimas y nuestro compromiso permanente contra los bárbaros y quienes les alientan. Sí que tiene un post. Santiago Abascal. Condenando más bien el ataque. La barbaria del ataque. Pero nada. A favor, digamos, del pueblo ruso. Pero bueno. Sí que tiene un comunicado. Donald Trump. Donald Trump. La última vez que apareció. Donald Trump fue. En 2000 prácticamente no está usando Twitter. Así que no es un factor. Nayib Bukele. Nayib Bukele. Hace 10 horas reposteó algo sobre el país del Salvador. Sobre los proyectos nucleares de El Salvador. Ministro de Agricultura. Una foto muy bonita. Aquí con chetos. O no sé lo que son esos que se comen. Bueno, total. Nada. No tenemos nada de Nayib Bukele. Javier Milei. Javier Milei. Marcelo Mazzarello. Entiende que Milei está atacando. Javier Milei reposteó algo sobre Escuela Austríaca de Economía. Reposteó. Reposteó. Reposteó hace 6 horas. La verdad que no encuentro nada de Javier Milei sobre el tema. Y vamos a ver Giorgia Meloni. El horror del masacre de civiles inocentes en Moscú es inaceptable. Firme y total condena del gobierno italiano a este acto de terrorismo. Expresó la plena solidaridad a las personas golpeadas, a los familiares de las víctimas. Fíjate que curioso todo esto, ¿no? Dentro de lo que es el panorama nacional e internacional, la Agenda 2030 están callados como putas. Perdóname el término, pero es así. Al margen de aquellos que menos cuentan dentro de la Agenda 2030. Pues sumar y podemos. Yolanda Díaz y Yone Belarro. Todo lo demás están calladitos. Sin embargo, dentro de lo que es el polo contrario a la Agenda 2030, hay una condena muy clara por parte de Santiago Abascal, por parte de Giorgia Meloni, y bueno, los demás están enfrascados en otros problemas, por así decirlo, y Donald Trump que no dice nada. Pero esto deja muy claro y evidente un poquito la división en el mundo y la escasa empatía con las víctimas del terrorismo dependiendo de si ese acto terrorista es en un país o en otro, ¿no? Cualquiera a día de hoy podría utilizar esto como un relato para decir que el silencio es cómplice, fíjate, ¿no? Y claro, cómplice de qué terrorismo, de dónde viene todo esto, ¿no? Y sin embargo yo creo, y vamos a la respuesta de lo que te dije al principio del vídeo, ¿no? Del por qué algunos están callados, porque yo creo que están tratando de generar un relato de opinión sincronizada para lanzar todos al mismo tiempo un relato concreto con el fin de utilizar el acontecimiento de Moscú para sacar renta política y para manipular a las masas con el fin de obtener una serie de ventajas. Resulta significativo que todos los mandatarios afines a la Agenda 2030 todavía no haya dicho nada, salvo aquellos que no cuentan nada, sumar y podemos. Y estoy convencido que esta es la más paciente demostración de que están preparando un relato que podernos vender en un determinado momento, de una manera muy inmediata seguramente, con el fin de colar las políticas que ellos ya tienen previamente decidido. Es decir, que están pensando todavía sobre cómo utilizar este acontecimiento para arrimar las ascuas a su sardina, como se suele decir. Y esta es mi conclusión después de haber analizado todo esto, pero me gustaría conocer la tuya. ¿Hay alguna declaración que te ha sorprendido con respecto a las personas que he mencionado? ¿Hay alguien que te ha sorprendido que no haya dicho nada todavía? En fin, ¿quién es? Dímelo en los comentarios, estaré pendiente de leerte. Con esto es todo, si te ha gustado el vídeo te invito a que le des a like, si crees que puede interesar a otras personas que lo compartas, si no estás suscrito, suscrita al canal, suscríbete porque seguiremos analizando la actualidad con el fin de extraer conclusiones útiles para que no nos manipulen nuestra clase política cada vez más plagada de perfiles psicopáticos y belicistas. Con esto es todo, ha sido un placer, nos vemos en el próximo vídeo.